Moriré Nada podré hacer No sé por qué A este mundo vine No es que a mí me importe Pero quiero hacer cosas No sé si alcanzaré No sé si lo logré No tiene sentido estar acá Moriré Nada podré hacer No sé por qué Este mundo dejaré Nadie podrá ayudarme A encontrar la respuesta A nadie le importó A nadie A nadie No tiene sentido estar acá Moriré Moriré Nada podré hacer No sé por qué No sé por qué Este mundo dejaré Recender No sé por qué Cienté En Probable Ac aligner